Si estás preocupado por algunas arrugas en tu cuerpo, es bueno que comiences a averiguar sobre el colágeno y sus beneficios para evitar o retrasar esto. Hoy te enseñaré 5 plantas que puedes consumir para producir ese colágeno en tu cuerpo. Recuerda darle me gusta y suscribirte a la campanita para que puedas disfrutar de más videos como estos. Número 1. La cúrcuma. La cúrcuma es una planta tropical que posee curcumina. Tiene propiedades antioxidantes que refuerzan el sistema inmunológico. Reduce la inflamación y rigidez de las articulaciones al mantener una digestión saludable. Es recomendable hacer un bálsamo de curcumina mezclándolo con cera de abejas derretida. Número 2. La sábila o aloe vera. El aloe vera o sábila es rica en colágeno. Entre los elementos que aporta a la piel están aminoácidos, vitaminas, las de los grupos A, C, E, del grupo B y los polisacáridos. Una forma muy interesante de utilizar el aloe vera en tu piel es convertirlo en cubos de hielo. Extrae cristales de sábila de la penca de aloe vera y procesalos en una licuadora para obtener un gel homogéneo. Luego vierte la mezcla en una hielera y déjala reposar en el congelador. En muy poco tiempo tendrás cubos de hielo de sábila. Deslízalos sobre tu piel usando movimientos circulares continuos y déjalos actuar toda la noche. Al despertar lava bien el rostro con agua y jabón neutro. Repite esta rutina cada dos días y verás los resultados. Número 3. El romero. Las ramas de romero contienen colágeno, que es lo que estás buscando, pero sus propiedades van más allá de eso. El romero es perfecto para combatir algunas imperfecciones como barros y espinillas en tu piel. Utilizarlo como astringente o tónico puede tener muy buenos resultados. Lo único que debes hacer es poner varias ramitas de romero en agua y dejarla hervir por unos minutos. Conserva este líquido en un envase y por las noches utilízalo para limpiar tu rostro con una bolita de algodón. Podrás ver los resultados en tu piel rápidamente. Número 4. El brócoli. El brócoli está repleto de antioxidantes que combaten los radicales libres que aceleran la edad. También está lleno de fitonutrientes, clorofila, vitaminas y minerales que fortalecen los huesos. Reduce el riesgo de cataratas y aumentan el colágeno. Para retener los nutrientes, consume el brócoli crudo o ligeramente al vapor. Número 5. La centella asiática. La centella asiática, además de aumentar la formación de colágeno, acelera la curación y promueve el crecimiento del cabello. Sirve para la desintoxicación, fortalecer y restaurar el sistema nervioso, estimulando el equilibrio de tu estado de ánimo y mejora tu memoria. Te recomiendo utilizar las hojas de centella asiática en una infusión con aceite de oliva a fuego lento por 4 horas. No consumas esta infusión en exceso, pues puede producir jaqueca o comezón. Y recuerda consultar con tu médico antes de ingerir cualquiera de estos productos.